Hola Libra, como estás, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías dejando que hablen. Libra, en esta ocasión vamos a enfocarnos en ti, en tu energía, por lo tanto esta lectura es para ti, ¿vale? Y en general cuando hacemos esto suele quedar una lectura con la que tú necesitas ayuda, algo que necesitas saber, algo que necesitas, no sé, ver, algo con lo que necesitas ayuda, así que vamos a dejar que hablen. Y empezamos por el oso zen, a ver Libra, ¿cómo se siente desde aquí? Libra, el plexo solar y el segundo chakra como que están un poquito cargaditos y te están diciendo como que, no sé, como que necesitas organizarte porque a lo mejor tú tienes mucho por hacer este fin de o a lo mejor en estos días tú tienes mucho que hacer y necesitas organizarte, hacer una lista iniciando que digamos por lo más, por tus prioridades, las cosas que realmente necesitas hacer, necesitas organizarte porque te veo con unas energías de va y vuelve, va y vuelve como la hormiga atómica para un grupito de vosotros. La carta que te ha quedado la carta de pena. Y la pena es un estado emocional y mental y con un signo de aire como tú y no me entiendas ahora mal, es fácil que te pierdas en tus energías mentales y ojalá, ojalá que esto sea positivo. Si es que la mente cuando te quiere fastidiar, te fastidia o te hace ilusionarte con cosas en el aire o hay que pena, que pena y esta energía de pena en general viene a ser de una, de alguien que le está dando mucha vuelta a una situación y muchas veces empieza a darle más valor de lo que realmente tiene esta situación. Esta carta es como que tu mente todavía está apegada a algo, está apegada a algo, a lo mejor esta situación ya se ha ido de tu vida a la que sea, una persona, una situación o la que sea y esto pues como que hace que tu mente no está soltando, ¿vale? Para algunos, y espero que esto no le esté aplicando a nadie, el no descansar bien, no dormir bien, no comer bien, que te levantas a lo mejor con ojeras, que bueno, para un grupito de vosotros, a lo mejor sí que duermes bien y a lo mejor es tu estilo de vida que estás así, que te quedas a lo mejor tú despierto hasta altas horas de la mañana, no lo sé, pero lo que te están diciendo es que necesitas desconectar un poquito, ¿vale? Esta carta viene a ser en general de una persona que está buscando la luz para superar cierta situación mental o cierta situación, la que sea, pero que tu mente te tiene bastante enjaulado, así que bueno, como que Libra, esto es lo que te dicen, pero que claramente esto es el final de algo. Vamos a ver ahora, Libra, o a lo mejor tú estás considerando finalizar con algo, vamos a ver ahora con este tarot, a ver qué te dicen Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus y al final te voy a sacar una cartita del susurro de los ángeles para quien quiera, Libra, para esta semana vamos a estar, la que entra, vamos a estar actualizando las lecturas del karma de quien te hizo daño por si quieres estar atento y bueno, de momento vamos a ir, vamos con esta lectura. El paje de aires, el 4 de oros, la rueda de la fortuna y el 5 de espadas, pues claramente. Signo de Libra, yo veo como que hay aquí una lucha, ¿vale? Una lucha con una persona o con una situación, porque a lo mejor tú quieres hacer las cosas de otra manera y la otra persona pues no mucho, en fin. Bien, empezamos con la carta del paje de aires y esta es tu energía, obvio, signo de Libra y esto estamos hablando de unas energías de una persona que quiere saber, de una persona que quiere averiguar cosas, como te he dicho antes y esto es una energía bastante buena. O te ayuda, o te hace vivir aquí unas cosas increíbles, feas, esta ansiedad del RKR y el pensar y el pensar. Quizá para ti esto es el pan de cada día, quizá que para ti esto es normal, quizá a lo mejor yo lo estoy viendo como, válgame Dios, es que vamos, estás echando humo, tu cabeza está ahí, que estás echando humo. O a lo mejor tú estás viendo que eso es normal, no lo sé, pero que aquí tú tienes algún tipo de desajuste a la hora de comer. Y esto Libra puede que tenga que ver con una opinión, con una manera de querer hacer las cosas a tu manera. ¿Por qué? Porque lo que venía después es un cuatro de oros, es un cuatro de oros, es una persona a lo mejor tú estás buscando cómo asegurarte en una situación, cómo estar bien en una situación, a lo mejor estás viendo que está la rueda de la fortuna aquí, muchas cosas que hay a tu alrededor se empiezan a mover, empiezan a cambiar, una situación con tu pareja, la situación en general, tu vida y estás buscando, puedes buscar estar con los pies en la tierra, anclarte. Pero que esto es dos cosas y más con este cinco de aires, te está diciendo o te das cuenta o te metes en un conflicto. ¿Qué significa esto? Con un cuatro de oros es una persona que está buscando estar en una situación, buscar ese anclaje a la tierra, estar con los pies en la tierra, hacer lo correcto en este momento, vamos a decir, en el que parece que la cosa se está volviendo loca, con una rueda de la fortuna, disculpa, con la rueda de tu destino que digamos está en ti, tú la has activado con algún movimiento, con lo que sea, y está aquí, que se ha activado a tu favor, claramente, porque te está diciendo que planes van a cambiar, cosas van a cambiar, la rueda cuando se activa ya se ha activado, o sea que tú por mucho que quieras luchar, por mucho que quieras tú llevarle, vamos a decir, no sé, quieras tú organizarte en esta situación, qué bueno que puede ser a lo mejor, pero no vas a hacer que las cosas funcionen si tu alma está diciendo que no, esto va a ser un caos total y después tú estás con esta energía del RQR, la rueda, cambios de planes increíbles con un cinco de espadas, este cinco de espadas te vuelvo a decir, una de dos, o te das cuenta de que ya está, se terminó y ahora eres tú el que sea de adaptar a esta situación, sea la que sea, o que te metes en un conflicto mental, el RQR y vamos así, y bien esto, pues no sé cómo va a terminar, pero esto, válgame Dios, esto es muy agotador, pero te digo yo que a tu modo va a ser un conflicto, ¿vale? No te estoy diciendo que estás haciendo las cosas ni bien ni mal, pero que sencillamente está la cosa un poquito así. Este cinco de espadas también es un poquito tu actitud, es un poquito tu manera de hablar, es un poquito tu manera de hacer las cosas, ¿vale? Y a lo mejor tú le estás diciendo a una persona cómo tiene que ser, cómo tiene que actuar a tu hermana, a tu hijo, a quien sea, y te están diciendo que, bueno, esa es su misión, esa es la misión de ellos, tú aquí ni pinchas ni cortas, yo ahí ni pincho ni corto, tú quédate con tu situación, mejora esta situación y ya está, porque te veo hasta incluso con la palabra libra, de verdad, y no es que te quiera atacar ni mucho menos, es como que estás un poquito irritado, estás un poquito sobrecargado, a lo mejor cuando tu mente está con el R que R pensando y tienes muchos planes, muchas cosas y muchos cambios, entonces que te pones un poquito como que no tienes rato para estar escuchando chorradas y chuminadas como Bumpa, y ya está, ya se dijo y ya. Vamos allá, el 2 de espadas, 2 de bastos y el 7 de espadas. Claramente el signo de libra, un 2 de espadas nos está hablando de una persona que está viendo que sus dos opciones está cada uno por un camino, o sea que no, el unificar esta situación te está diciendo como que no mucho, que no estás viéndole la realidad a una situación a pesar de que aquí hay un 2 de bastos, puede que haya una persona a tu alrededor que te está aconsejando, es alguien de tu mismo sexo y es una persona, no sé, tu hijo, tu hermana, quien sea, te está aconsejando, te está diciendo, te está observando, pero tú estás con un 7 de espadas, un 7 de espadas signo de libra no es una situación que se da así como así, sino se da a base de cierta vivencia, se da a base de cierta cosa que tú has vivido, ¿vale? Por lo tanto es como que un 7 de espadas también, una persona que se quiere escapar de la realidad, no la estás viendo, hay que tomar una decisión, pero que estás tú tomando una decisión sin que veas la realidad como es y qué pasa en estas situaciones, que llega la torre, que esto no está escrito en ningún lado. Mira, habla con alguien que haya a tu alrededor, explícale, no te estoy diciendo que dejes que los demás opinen o que te digan lo que has de hacer, pero un punto de vista ajeno podría estar muy bien. Y en un 7 de espadas, ya te digo, muchas veces lo que te estoy diciendo es, escápate, lo que te dé la gana, te llegará un viaje o una situación en la que no va a quedarte de otra, que verle la realidad a esta situación, porque esa es la torre, la torre es una realidad, ya está. Y bueno, hay mucha gente que me dice, ay, todas las lecturas es que son súper negativas, el signo de Libra, bueno, ¿qué quieres que te diga? Ay, qué penita, vamos a llorar aquí todos, para eso ya está esta situación, vamos a buscarle salida, vamos a buscar cómo mejorar esta situación. Si quieres Libra, para la lectura de los sigilos de esta semana a Aries, le quedó un sigilo que te podría ir bastante bien, que es cortar con los malos hábitos. Y esto no es, te estoy diciendo yo que tú estás haciendo esto por vicio, no, ese sigilo consiste en lo que es la confianza, la seguridad en ti mismo, aparte de una claridad en tu mente para ver esa situación, para cortar, vamos a decir, para deshacer esa cortina de humo y que se ha llegado a formar, fíjate, nunca mejor dicho, a base de tanto pensar y tanto pensar. Vamos a sacarte un susurro de los ángeles, Libra. Hay cambios, ¿ves? Que tengas un poquito de paciencia, a lo mejor lo que quieres es que las cosas empiecen a salir bien ya, a lo mejor lo que tú estás buscando es que las cosas estén a tu gusto ya, ojalá, pero lo que te dicen aquí es que hay muchos cambios positivos, los cambios están en marcha, que seas un poquito paciente y vas a ver que esto va a estar muy bien. Como te he dicho, Libra, si quieres echar un vistazo a la lectura de Aries para, no sé, si quieres activar ese sigilo para que te corte un poquito estas energías negativas, habla con alguien que hay a tu alrededor, no sé, explicando a ver su punto de vista y no sé, ya veremos, déjame saber ahí abajo si una de Libra se te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente. Chao.